Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento de la apuesta quiz gracias a DirecTV. Mira, tu entretenimiento está completo con DirecTV, enfocados en ofrecerte las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Pero aprovecha y suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV que por solo $52 con vivo incluido tienes conexión a dos televisores en tu casa, servicio ID DVR para la mejor calidad de imagen o grabar tus programas favoritos, acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Y todo esto por $52 con vivo incluido, con precio fijo y sin sorpresas en tu factura, más instalación en 48 horas garantizado. Llama hoy al 787-620-5220. DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Aquí yo tengo dos graduando. Yafre, ¿cómo estás? Muy bien. Y Yanin. Sí. Mira, chicos, adelante en la apuesta quiz van a estar ganando porque yo le voy a regalar $200. Adelante. ¿Ok? Ahora, yo tengo unas preguntas para ustedes. Un quiz. Por cada pregunta que ustedes, yo le haga, usted va a apostar $40 pesos. Si la contestan correcta, yo le devuelvo los $40 para atrás. Si no, perdieron los chavos y se los doy Ivana. ¿Está bien? Yafre, apuéstate los primeros $40. Primera pregunta, silencio total en el estudio. Vamos al mambo. ¿Cuál es el nombre completo de la doctora Polo, conductora del programa transmitido por Telemundo? Caso cerrado. A, Ana María Polo Dones. B, Ana María Polo Rodríguez. B, C, Ana María Polo González. Letra B. Letra B. Ana María Polo Rodríguez. Y eso es... ¡Incorrecto! Era la C. Era González. Se queda Ivana con ello. Yanin, apuéstate $40. Te apuesta quiz. Próxima pregunta, juegue con nosotros en su casa. ¿En qué película aparece la canción? No se hable de Bruno. A, Luca. B, Encanto. C, Moana. La B. La B, Encanto. Y eso es... ¡Correcto! Muy bien, claro. Le devuelvo los $40 para atrás. Yafre, apuéstate $40. Próxima pregunta. En la película japonesa titulada... ¿Qué edad tiene la hija del protagonista? A, 15 años. B, 19 años. C, 24 años. Letra A. Letra A. A. Tiene 15 años. Ok. En la película japonesa titulada... ¿Qué edad tiene la hija del protagonista? Ah, la hija del protagonista. Tiene 15 años. Y eso es... Incorrecto. Ivana, cállate ahí. A puestas de 40 más. Janine. Próxima. ¿Cómo se traduce al español la línea que aparece en la película El Padrino que dice... La riqueza vera de humo, son hoy, soy figli. A. La verdadera riqueza de un hombre son sus hijos. B. La verdadera riqueza de un hombre son las fidelidades. C. La verdadera riqueza de un hombre son las fuerzas. La letra A. La letra A. Y eso es... ¡Correcto! ¡Vamos! Le devuelvo los 40. Vámonos, próxima. ¿En qué festividad del año transcurre la película española Mi Gran Noche? A. Acción de Gracia. B. Despedida de Año. C. Halloween. Apuéstate, va. Apuéstate. No, no, no. No duerma la casa, no duerma la casa. Te está viendo la cámara ahí. Ok. Como en el casino. Vámonos. La A, la B o la C. Dice ahí. Acción de Gracia, la A. La B, despedida de Año. La C, Halloween. La letra B. La B. Y eso es... ¡Correcto! Le devuelvo los chavos para atrás. Y terminamos. Vamos a ver cuántos se ganaron los muchachos. 20, 40, 60, 80, 100, 110. 20, la Añapita, 140. Ahí está los muchachos. Son buenos. Y mira quién está ahí. Gloriza, cuéntame. ¿Cuántos chavos hay, Stephanie? ¿Saben? Bastante. 144. ¡Vamos! Espérate. Este número, que sean 144, tiene un número bien importante para mí. ¿Cómo? Porque mi hija es la jugadora número 44. Ok. Todas mis cosas son 44. Nació a las 12 y 44. Cuando venía de camino para acá, le digo a Gloria, se nos pararon dos carros al lado, que eran 44. Y que ella me diga que son 144, yo digo que estos son cosas de papá Dios. Gracias. Qué bueno. Muy bien. 144. 24. ¡Guau! Pues yo me quedo con ellos porque se descuadra. Sí. Voy a una pausa. Venga, oye, este Puerto Rico gana. ¡Dáselo, dáselo, vale! ¡Dáselo también! ¡Ah, pues se los reparto! ¡Ale, ale, 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 a